¿Cómo están amigos de Reporte Querétaro? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Maricarma Empresa. Ya se viene el fin de semana, pero no quería dejar pasar esta transmisión en vivo porque yo sé que a muchos de ustedes les va a funcionar y les va a gustar este dato que les voy a dar. Estamos desde Therapy Club, este lugar es perfecto para aquellas personas que sienten alguna molestia en su cuerpo, en su cuello, en su espalda, desde si tuvieron algún choque, si durmieron mal, si son maratonistas, si son deportistas, si tuvieron algún accidente o si simplemente su trabajo les demanda muchísima fuerza física. Aquí en Therapy Club tienen las terapias perfectas para que ustedes puedan estar al 100% en su cuerpo. Jaime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo en una transmisión en vivo. Estimada Maricarmen, hace mucho que no estábamos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya regresamos. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, Jaime, cuéntame antes de a todos mis amigos de Reporte Querétaro, ¿alguna vez has amanecido o has chocado que sientes así el cuerpo de que ya no puedes más y necesitas terapia? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita traigo medio contractura a la espalda. ¿De verdad? Lo juro que sí. ¿De verdad? Bueno, pues ahí está. El estrés está contado, ¿eh? El estrés también puede ser. Entonces, estamos desde Therapy Club. Ahorita vamos a platicar con Iván Oropesa, que es el director de aquí de Therapy, para que me enseñe las instalaciones. Por ahí me estaba diciendo que las instalaciones es algo muy diferente a lo que están acostumbrados en los consultorios normales y además la forma en la que trabajan está muy padre. Vamos a platicar con Iván, a ver qué me puede decir. Y si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en los comentarios y de una vez se la hacemos a Iván para que la conteste en este mismo momento en vivo. Vénganse para acá. Ay, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en vivo desde Reporte Querétaro. Iván, ya te presenté con ellos. Les estoy diciendo que eres el director de aquí de Therapy Club, que llega a Querétaro. Llega a Querétaro con un concepto bien padre. ¿Cuál es el concepto de Therapy Club y cómo les va a servir a nuestra sociedad de Reporte Querétaro? Pues mira, la verdad es que nosotros lo que estamos buscando es llevar a toda la sociedad de Querétaro lo mejor en tecnología, lo mejor en equipos para tratar cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de problema que puedan llegar a tener directamente con nosotros. Obviamente con un gran equipo de profesionales y la verdad poner al alcance de todos una clínica del primer mundo, pero a un costo mucho muy accesible. Eso yo creo que es parte fundamental para empezar esta transmisión en vivo. Hay veces que te llegas a lastimar o cualquier cosa y dices, ay, ¿me va a salir? ¿Cómo me va a salir la cuenta, no? Por esta cosita que siento. Y lo que tú dices es que aquí en Therapy Club son precios accesibles para que todos puedan estar al alcance de sentirse otra vez bien con su cuerpo. Exactamente. Algo que es bien interesante que todo el mundo sepa es que combinamos elementos tradicionales con elementos de alta tecnología. Y, bueno, igual me gustaría que pasaran a conocer un poquito la parte de la clínica. Vamos. Tenemos de entrada pues la recepción que es muy cómoda para que el paciente y toda su familia pueda llegar y cómodamente disfrutar de la terapia mientras la persona está por acá dando su sucesión. ¿Normalmente una terapia como cuánto tiempo puede llegar desde cuánto tiempo? Normalmente es una hora. ¿Una hora? En una hora el paciente tiene una tensión integral y cubrimos o tratamos de cubrir todos los aspectos que puedan llegar a molestarle. Ok. Y una hora es el tiempo más adecuado para eso. Perfecto. Y hablando de instalaciones. Pues mira, por ejemplo, aquí a la derecha tenemos un soporte parcial de peso. Este equipo se utiliza mucho en pacientes con problemas neurológicos. Si el paciente no puede caminar es suspendido en ese arnés que ustedes están viendo ahí. Ok. Y a través del uso de esta caminadora, que todos los equipos que nosotros tenemos son y están diseñados para la parte de la rehabilitación. Ok. Va o empieza a caminar muy despacito. De esta manera el paciente no se lesiona, no tiene problemas de sufrir una caída y el terapeuta pues está trabajando con él para lo que se llama reeducación de la marcha. Entonces, toda la parte de caminar es vital para las personas. Nosotros queremos movernos y ser independientes y el soporte parcial nos brinda justamente todo eso. Yo tengo una pregunta, Iván. Por ejemplo, aquí tienen sus propios fisioterapeutas. Sí. Pero también si tú eres fisioterapeuta, aparte, ¿puedes venir aquí a dar tus consultas? Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros decimos que Therapy Club es una clínica de puertas abiertas. Excelente. ¿Esto qué significa? Que yo como paciente puedo venir a tratarme aquí si estoy buscando aliviar mi dolor, si soy deportista y a lo mejor sufrí una lesión. Tenemos un área especial para deportistas. Ok. Pero también si soy un fisioterapeuta y no tengo acceso a todo este equipamiento. Que es el único lugar en Querétaro que tiene tanta tecnología, ¿verdad? Exactamente. Y todos los pacientes. Todo lo que yo les voy a enseñar. A lo mejor hay clínicas que tienen dos o tres equipos de estos, pero... Pero no todos. En Querétaro somos los primeros que tienen absolutamente todo en un solo lugar. Se vuelve un servicio muy integral porque así no tienes que andar moviendo a tus pacientes de aquí porque allá no lo tienen y allá, acá. Aquí ya tienes todo y no te preocupas por nada más. Ya tienes que tener equipos de tecnología y a la vanguardia, pero también no dejan de lado lo tradicional. Exactamente. Y toda esta parte que ustedes están viendo por acá es ese elemento tradicional que se conoce como mecanoterapia. La parte del ejercicio o que el paciente haga y realice ciertas actividades, ciertos movimientos es fundamental. Y hacerlo con cosas muy básicas como una pelota, con unas bandas de resistencia, esos aras que ustedes están viendo ahí, pues es material que es muy accesible y que el paciente puede tener incluso desde la casa. Sí, claro. Si ustedes vieron, ahí en la parte de la recepción tenemos un punto de venta en donde el paciente puede comprar una bandita y seguir su rehabilitación directamente desde su casa. ¿Y a quién le dan las construcciones correctamente? Mari Carmen. Dígame. Nos preguntan ubicación. Ah, perfecto. Y vale, ¿les puedes comentar en dónde está Terapi Club? Estamos en Boulevard Bernardo Quintana 329. La colonia es Centro Sur. Me gustaría decirles que es un edificio blanco y hacer esta, porque así yo llegué, antes de llegar al Pampas de Boulevard Bernardo Quintana 329, al ladito del estacionamiento está un edificio blanco. Ahí el segundo piso. Y está de pelos porque está el estacionamiento aquí abajo. Y aparte de eso, tenemos elevador. Muchos pacientes pueden llegar en silla de ruedas y subir escaleras a un segundo piso es bastante complicado. Tomas el elevador y llegas directamente a la clínica. De este lado, los cubículos que me estabas diciendo que es electro... Electroterapia. Electroterapia. Y si se fijan, todos están numerados. Tenemos cinco cubículos y los cinco cubículos están súper equipados. Si ustedes se fijan... Hay que entrar un poco. Sí, por favor. Tenemos aquí un equipo combinado que tiene la parte de electroterapia y la parte de ultrasonido, que es ese manual que ustedes están viendo por allá. Ese del lado izquierdo es un láser que lo puedes incluso tomar. Ese láser se conoce como láser frío. Todos están diseñados para trabajar ciertas patologías que obviamente el fisioterapeuta es el encargado de determinar en qué dosis y bajo qué características se va a aplicar todo este tratamiento. Cosas muy simples, pero que a veces son relevantes. Todas las camas, por ejemplo, son eléctricas. Yo no tengo como fisioterapeuta, no tengo que lastimarme por estar subiendo y bajando al paciente. Con un botón, esto sube y baja. Y el paciente está sumamente... No tiene que estar jugando con el peso de las personas y los pacientes. Simplemente nada más acomodas de una manera correcta y listo. Exactamente. ¿Este cúbico es igual a electroterapia? Esa es la parte de electroterapia. Y lo que sí me gustaría mencionar es la parte de lo que nosotros llamamos alta tecnología. Ok. ¿Qué cosas son de alta tecnología? Por ejemplo, este equipo que tenemos por acá se le conoce como magnetoterapia. Y es... o está enfocado para cierto tipo de lesiones. ¿Qué tipo de...? Ajá, ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de lesiones entrarían en este cúbico? Pues, mira, generalmente todos vivimos con un cierto tipo de dolor. Entonces, depende mucho de la evaluación que se le haga al paciente. Pero el hecho de trabajar con este tipo de tecnologías nos abre una posibilidad de trabajar o de estar determinando qué tipo de cosas podemos trabajar con diferentes tipos de pacientes. Perfecto. Tenemos por acá otros tres cubículos. Es muy amplio. La verdad es que el espacio es muy amplio. Y por ejemplo, tenemos ese. Esa es una de las estrellas que tenemos. ¿Podemos pasar por acá? Claro. Sí, vamos. Ese se le conoce como láser de alta intensidad. Y para que se ve más o menos como... ¿Qué es lo que cura? Igual, por ejemplo, una lesión que tú tengas, si con electroterapia tradicional te lleva 10 sesiones, con un equipo de alta tecnología lo ves en 5 sesiones y realmente el tiempo de rehabilitación lo acortas a la mitad. Ay, está excelente. Qué bueno. Así es. Porque luego es muy desgastante, ¿no? Como, ay, es que voy a estar dos meses sin poder caminar bien allí, a lo que vamos. Qué bueno. ¿Qué otras cosas tenemos de alta tecnología? Dime. Bueno, el día de hoy, por la parte de la inauguración, todo lo que es la parte de alta tecnología la sacamos un poquito. Ah, pero está allá afuera, ¿verdad? Exactamente. No está la camilla. Pero ese, por ejemplo, es otra de las estrellitas que tenemos. ¿Qué es eso? Es una radiofrecuencia. Ok. Y es calor profundo. Todo mundo, de repente, tenemos un cierto dolor y que impactemos la zona dolorosa es bien importante. Bueno, con eso lo hacemos en cuestión de 15, 20 segundos y los resultados son geniales. Oye, yo sé que es la inauguración, pero supongo que ustedes, en la forma en la que escogieron los equipos que iban a tener aquí en Therapy Club, es por algo. Han visto que funciona bien en los pacientes y que los pacientes necesitan, que lo están demandando. Sí, también. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Tener, sí, la parte tecnológica, la parte tradicional y, obviamente, tener el mayor beneficio para los pacientes. Es decir, que el tiempo que nosotros utilizamos lo regustamos al mínimo. ¡Qué bueno! Me gustaría que, bueno, antes de que terminemos con todo esto, ver la parte de ejercicio. Perfecto, vamos. Porque tenemos algo que se llaman ergómetros. Ergómetros para trabajar brazos o miembro superior y miembro inferior. ¿Cuál es la parte de ejercicio? Así que es lo que nosotros tenemos al fondo. Ah. Ahorita ustedes van a ver que está todo un poquito revuelto. Pero, porque es la inauguración y que tengan mucho éxito. De hecho, nos están preguntando, ¿qué te importa? Sí. Teléfono. Ah, sí, el teléfono. Teléfono para poder comunicarse con ustedes. Ok, ahorita les doy el teléfono. Perfecto. Y en lo que Iván les pasa el teléfono, yo les cuento, estaba platicando con Iván y me dijo, Mari Carmen, a todas las personas que vean esta transmisión en vivo desde Reporte Querétaro y tengan la intención de acercarse con nosotros, les van a dar un precio preferencial para que digan cuando vengan aquí a Red Apiclub que los vieron desde Reporte Querétaro. ¿Verdad, Iván? Exactamente. El precio va a ser menor del que normalmente nosotros manejamos. Excelente. Entonces, solamente tienen que decir que nos vieron desde aquí, desde Reporte Querétaro y bueno, van a tener un precio especial. Excelente. Todos los equipos que ustedes están viendo ahí en el fondo son diseñados. Es de la parte del ejercicio. Así es. Obviamente la disposición es diferente, ahorita está todo movido. Sí. Pero, la intención es que el paciente directamente trabaje sobre esto, ya sea los brazos o la parte de las piernas. Y todos están diseñados para rehabilitación. En la parte de afuera, que probablemente no se vea mucho. ¡Qué padre! Yo no había visto que tenía la parte de la terraza. Exactamente, pero es... ¿Podemos abrir la ventana? Vamos. Y sabes que está padre, porque si traes ganas, como de ok, voy a ir a mi terapia, pero quiero aire forexco, que te vienes a la terraza y si te toca la parte de ejercicio... Tenemos terraza para pacientes y este es para trabajar con deportistas. Ah, ok. Si tú te fijas, en la parte de afuera tenemos algunos elementos para trabajar, cuestiones relacionadas con el deporte. Perfecto. Es un área con pasto, entonces el ejercicio es mucho más real. En la parte de aquí, de al fondo, nosotros le llamamos el área de fisiocatios, porque tenemos, por ejemplo, muchos equipos que se conectan desde tu teléfono celular y desde ahí los puedes manipular. ¡Ay, qué bueno! ¿Y se queda guardado tu avance? Se queda guardado y aparte eso genera mayor adherencia del paciente, es decir, que el paciente quiera venir y trabajar directamente con esos equipos. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Yo, gracias a Dios, nunca he tenido que hacer una terapia, pero he visto y he tenido primos y incluso mi mamá que dice, es como, voy a terapia, pero es muy diferente ir con la cara así, a ir a un lugar donde, ok, voy a mi terapia y sé que voy a estar a gusto en el lugar. Claro. Algo muy importante relacionado con esto que tú comentas es, ¿qué tipo de personas pueden venir aquí a la clínica? ¿Quiénes pueden venir? Pueden venir niños que tengan problemas, por ejemplo, de tipo neurológico para usar el equipo que yo les mencioné hace rato, el soporte parcial de peso. Ok. Puede venir un adulto mayor, todos nos estamos haciendo cada vez más grandes, entonces en algún momento vamos a llegar a ser adultos mayores. Pueden venir para la parte de rehabilitación o de ejercicio físico. Ok. Pueden venir todos aquellos que trabajen en el área más industrial de Querétaro. De las empresas. Y que tengan algún problema repetitivo en cuestión del trabajo. Pueden venir deportistas, pueden venir... ¿Maratonistas? Maratonistas, todas aquellas personas que sufren de algún tipo de dolor. Ok. Ya sea por una enfermedad o por un golpe, un accidente. Yo creo que nadie está exento de eso. Nadie, literal nadie. Luego ni siquiera te lo esperabas que ibas a algún lugar o fuiste y escalaste la peña el fin de semana y regresas todo mal. Entonces ya sabes dónde puedes ir a Terapi Club. Así es. ¿Qué te parece? Nos están preguntando el teléfono varias veces. Ahorita les digo el teléfono. Vamos a la teléfono. Ahorita. Ah, bueno. Vente para viajar, Nico. Y les recuerdo para los que se van conectando, estamos desde Terapi Club. Es un lugar perfecto para aquellas personas que quieren volver a tener su cuerpo al 100%, que necesitan una terapia. Aquí tienen a los fisioterapeutas especializados y obviamente tienen el mejor equipo, tanto el tradicional como una alta tecnología, ¿verdad? Sí, igual podemos platicar con algunos de... ¿Te parece que llegamos a estos teléfonos? Sí, sin problema. Aunque tenemos ya, estos eran teléfonos celulares, tenemos teléfonos fijos que son los que no recuerdo y ahorita se los voy a pedir. Ah, perfecto. Y si no, amigos, se reparten que de todo acuérdense que podemos ponerlos aquí arriba en el copy para que guarden esta transmisión en vivo, la compartan y ahí vamos a poner aquí arriba el teléfono. ¿Te parece bien, Ibas? Sí, me gustaría que platicaran con un ponente que es el que vino a la parte de la inauguración. ¿Con Larisa? Larisa, sí. Ella es, pues bueno, ya de talla internacional, entonces vino a compartir un poquito del trabajo que ella hace justo con la parte de alta tecnología. Pues, ¿qué te parece si vamos con ella? Me parece bien. Vete para acá, amigo. Oye, no se te olvide de pasarme todos los comentarios para poderme... Nos pregunta Patti Aria, ¿sirve para artríticos? Sí, claro que sí. También, ahí está. ¿Tienen consulta médica? Nos preguntan por acá. ¿Tienen consulta médica? Bueno, ahorita estamos en la parte de trabajo directamente de rehabilitación. Es decir, el fisioterapeuta puede hacer las evaluaciones, pero de alguna manera sí podemos evaluarlo y verlo aquí directamente. Perfecto. Súper. Iván, ¿qué se presenta? Nos vamos con Erika. Sí. ¿Te late? Sí. Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estamos en una transmisión en vivo desde el Deporte Querétaro y les estábamos hablando con Iván y yo les llamamos con Erika Nieto, quien es jefa de enseñanza del CRIP, ¿verdad? Sí, soy coordinador de integración social y de enseñanza del CRIP. Perfecto. Oye, Erika, tú que estás inmersa muchísimo con la sociedad, ¿qué te parece esta llegada de Terapia Club a Querétaro? ¿Qué ventajas tiene para la sociedad y sobre todo para el CRIP? Bueno, yo creo que para la sociedad es importante que existan lugares donde haya tecnología de punta para que le ofrezcan a las personas que necesitan de rehabilitación una oportunidad de rehabilitarse de mejor manera en menos tiempo. Y creo que esto es algo que está ofreciendo este lugar. Este lugar. Tiene tecnología de punta, definitivamente. Ese comentario que haces en menos tiempo, ¿no? Sobre todo tú que haces estar muy inmerso con los pacientes. Hay pacientes que dicen, no, ya, ya no puedo estar viniendo a mis terapias. ¿Y tú crees que hay posibilidad que en Terapia Club se haga menos ese tiempo que necesitan de terapia? Sí, entre... se usa más la tecnología, obviamente, con una adecuada aplicación. Ok. Pero si los aparatos y el equipo tienen una tecnología avanzada... ¿Solitos van a hablar? Pues, de alguna manera, esto aporta los tiempos de tratamiento y los beneficios se ven mucho más rápido. Excelente. Pues ahí está. Palabras de Erika. Muchísimas gracias, Erika. De nada, de nada. ¿Qué te parece, Iván? Tú dime. Podemos pasar con Larisa, que decía que es también fisioterapeuta, que ha dado muchísimas ponencias, ¿no? Muchas, sí. Ha trabajado... ¿Dónde ha trabajado Larisa? Actualmente trabaja en una compañía que se llama BTL, que es la que nos proporciona todos los equipos. Y bueno, pues vino a compartir un poquito de luz con todas estas... Ah, es el que les proporciona todos los equipos. También nos puede hablar un poco de los equipos. Sí, sin poder. Perfecto. Larisa, un placer. Hola, ¿cómo estás? Oye, estamos desde una transmisión de este reporte que de Taro, y nos está diciendo, Iván, que eres fisioterapeuta, que ha dado varias ponencias, y además, trabajaste un tiempo con las personas que dan estos aparatos aquí a Terapi Club. Pues en realidad, yo les he comentado que por qué no lo hicieron en la Ciudad de México, que estoy allá. ¿De verdad? De hecho, porque se me parece un proyecto genial, o sea, las personas ya tienen todo. Tienen la alta tecnología, que realmente a nivel nacional son pocas las clínicas que lo tienen. Entonces, los pacientes se ven muy beneficiados con esto. ¿Aquí en Terapi Club ya habías visto alguna clínica con todos los aparatos que tienen aquí? Hay pocas, sí hay, pero creo que una de las ventajas es que tienen personal muy capacitado. O sea, tienen toda la gama de altas tecnologías. Generalmente, siempre se tiene una o dos, y aquí tienen todo. Perfecto. O sea, no solamente la tecnología, sino toda la parte de mecanoterapia, de... Todo muy integral. Todo muy integral. Perfecto. Y para acá Ricardo, ¿verdad? ¿Cómo estás Ricardo? Sí, hola, buenas tardes. ¿Presidente de la Asociación de Fisioterapeutas? Querétano de Fisioterapeutas, sí. Querétano de Fisioterapeutas. Oye Ricardo, cuéntame un poquito, para todos los fisioterapeutas que están en la asociación, ¿cómo les caería este lugar, Terapi Club, para Querétano? Excelente. Es tanto para los que son recién titulados, como los que ya tienen muchos años. Vamos a buscar convenios para ver si hay beneficios de la clínica hacia los agremiados, y que pues todos se puedan favorecer. Perfecto. Más o menos, ¿cuántos fisioterapeutas están en...? Somos poco más de 100 agremiados. Poco más de 100, imagínate. Pues que se vengan todos para Terapi Club. Muchísimas gracias. Iván, ¿te parece si seguimos con el recorrido? Sí, claro que sí. Igual podemos dar la vuelta por acá. Vamos. Y hablar con Ana, que es la que tiene el teléfono. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, no sabes la cantidad de veces que nos han preguntado el teléfono ahí en los comentarios. Claro que sí. Nuestro teléfono es el 442-196-3991. Perfecto. O terminación 92, o al celular 442-739-739-3299. Perfecto. Oye, Ana, y sí es cierto, ¿verdad? Que para mis amigos de Reporte Querétaro que estén interesados en sus servicios, tienen un precio interesante. Tenemos un precio especial. Para todos aquellos que nos hablen y nos digan que nos vieron en Reporte Querétaro, tienen un precio especial en su primera consulta y valoración. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Y aquí vas a tener a muchísimos de Reporte Querétaro, que yo sé que luego son medio extremos y se han melecido tanto más o menos. Y Iván, ¿te parece si pasamos por acá? Sí, claro que sí. Cuéntame un poquito más. ¿Algo más, un dato que quieras agregarle a mis amigos de Reporte Querétaro? Bueno, pues la intención de que nosotros estamos combinando los dos mundos, digamos. La parte tradicional y la parte tecnológica. Perfecto. Creo que esto es sumamente importante. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué no dejaron de lado la parte convencional si tienen tanta tecnología? Bueno, de entrada no la dejamos de afuera porque sabemos que funciona. Perfecto. La mejor parte de la rehabilitación es el ejercicio. Si las personas se ejercitan, van a tener un resultado, una rehabilitación más rápida. Ok. Hacerlo de forma tradicional es bien importante, pero también hacerlo con medios tecnológicos es... Lo compensas mejor. Exactamente. Perfecto. Eso no lo pudimos ver, pero por ejemplo, tenemos un aparato que se conecta a las pantallas. Ajá. Y aquí voy a pedir que se imaginen un poquito esto que yo les voy a mencionar, pero que imaginen una película. La película va más rápido o más lento, dependiendo si tu esfuerzo es justamente más o menos. Es decir, si yo trabajo mucho, la película va a ir muy rápido. Si yo trabajo poco, la película va a ir más lento. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente se olvide que esté haciendo ejercicio y que realmente se enfoque en la actividad que está haciendo. Y eso trabaja desde una bicicleta o desde una caminadora. Oye, dime algo. Por ejemplo, las personas que vienen a hacer terapia, si tienen los buenos aparatos, si tienen un buen fisioterapeuta, ¿también depende mucho del paciente de qué tanto quiera trabajar y qué tan rápido se quiera recuperar? Claro que sí, pero bueno, yo creo que todo aquel que venga es porque tiene la motivación de rehabilitarse. Entonces, de ahí ya tenemos más de la mitad del trabajo hecho por el simple hecho de querer rehabilitarse. Perfecto. Perdón, ¿puedo opinar? La gente en las redes está preguntando un poco qué tipo de clínica o qué tipo de terapia estamos ofreciendo. Claro. Me gustaría que las Fisiocoach, que son nuestras fisioterapeutas de base, también nos dieran su punto de vista y nos dijeran qué tipo de patologías. Claro, claro que sí. El tipo de servicio que... Sí, eso es bien importante porque las disoparacultas son... Hola, ¿cómo están personas? Hola, mi nombre es Yanet. Yanet. Alejandra. Alejandra. Ana Pau. Y Ana Pau, ¿ustedes van a estar aquí de base en terapia? Sí, exacto. Nosotros somos las fisioterapeutas de aquí, somos terapia coach. Estamos aquí para recibir pacientes de lo que quieran, por ejemplo, a lo mejor un dolor de espalda, dolor de la rodilla, que la verdad hasta con las lluvias viene muchísimo. De verdad, creo que yo sé de que va a llover y aquí pueden venir, o un dolor de cuello, de que hoy estoy destrozada. ¿Qué es lo más común? Lo más común es el dolor de espalda, el dolor de espalda, el dolor de cuello, rodilla, esguinces de tobillo que luego se llegan a lesionar los deportistas, más en los gimnasios también, que se lesionan mucho, que no hicieron bien el ejercicio, que no calentaron, que no estiraron, pues aquí también los podemos atender. Trabajadores que están mucho tiempo sentados, trabajos de oficina, trabajadores obreros también tienden a lesionarse mucho, entonces aquí también los podemos atender. Más o menos, ¿cuánto dura la consulta que ustedes hacen? Ah, ok. La terapia dura como una hora aproximado, pero depende mucho de la lesión y aparte con la alta tecnología, la verdad es que los tratamientos ya son muy rápidos y puedes trabajar muchísimo más. Aparte, una de las ventajas de esto es de que los tratamientos se acortan, entonces obviamente ahorra el paciente dinero y obviamente ahorra su tiempo, entonces sí, por ejemplo, unos deportistas que a lo mejor lleguen y dicen, es que tengo un partido en una semana, ayúdame, y necesito estar listo ya. Claro, entonces, pues aquí con estos aparatos la verdad es que salen muy rápido, es una de las ventajas de esta pémica. Hay muchísimas. O igual, dime. Ustedes, fisios, pacientes, anímense, pacientes, si ya tienen un fisioterapeuta, a que vengan y los traten con la tecnología de terapia, porque eso es muy importante, no le tengan miedo a la nueva tecnología, siempre hay que estar a la vanguardia en esto de la salud, entonces, como lo dijo mi compañera, desde bebecitos atendemos hasta pacientes periátricos. Y qué bueno que dices eso, ¿no? Como de hacer compañerismo y que todos los fisioterapeutas, si ven que este es el único lugar donde tienen este tipo de tecnología, se vengan aquí a terapia. Y perdón, también cabe mencionar que aquí se les capacita, o sea, si vienen con su paciente se les capacita para poder utilizar la alta tecnología, igual cualquier duda que tengan acerca de cualquier aparato, pues nos pueden dar y los orientar más. Perfecto. Pues ahí está. Puedes venir aquí a dar las terapias, puedes venir a la capacitación o puedes venir también a conocer, ¿no? Sí, sin problema. Muchas gracias. Gracias. Iván, pues, ¿qué te parece si nos despedimos de mis amigos de Reporte Querétaro y los invitamos muy pronto a que vengan a terapia? Claro que sí, la verdad es que los invitamos a que nos visiten, a que conozcan la clínica, a que se rehabiliten o a que se trate cualquier dolor o problema que lleguen a tener. Un detalle más, yo creo que el movimiento es vida y si vemos cortado ese movimiento, la verdad es que se limita toda nuestra vida. Y no me vas a dejar mentir, hay muchísimas personas que dejan pasar el dolor y dejan pasar el dolor y dejan pasar el dolor y al rato ya es inaguantable. Mejor acérquense desde el principio con un especialista, vengan aquí a Terapi Club y que se los chequen, no pasa nada, que les hagan una pequeña evaluación de cómo está su cuerpo y a ver qué pueden hacer aquí en Terapi. Sin problema, entonces la invitación está abierta, ojalá puedan visitarnos y pues por acá los obtenemos, llamen porque van a tener precios especiales. Exactamente, amigos de Reporte Querétaro, los quiero muchísimo, ya saben, precio especial aquí en Terapi Club. Bye, bye.